Porque tú llegaste tarde, tarde, muy tarde a mi vida Por eso mi alma está rota y mi corazón partido Por eso mi alma está rota y mi corazón partido Eso, cántelo, cántelo, Gerardo Vamos de arriba Tengo el corazón partido porque no puedo tenerte Tengo el alma dolorida porque no puedo quererte Aunque tu alma me reclave y mi corazón te llame Está prohibido querernos, está prohibido el amarnos Porque tú llegaste tarde, tarde, muy tarde a mi vida Porque tú llegaste tarde, tarde, muy tarde a mi vida Del maestro Cristóbal Baca Aunque me dieras la vida, no puedo yo recibirla Aunque te diera la mía, no podemos compartirla Porque tú llegaste tarde, tarde, muy tarde a mi vida Por eso mi alma está rota y mi corazón partido Por eso mi alma está rota y mi corazón partido Y luego mandalo Sí 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 ¡Gracias!